Anticoncepción, la verdadera historia, mecanismos, eficacia, riesgos y efectos secundarios. La anticoncepción es el uso de agentes mecánicos o químicos antes, durante o después de las relaciones sexuales para prevenir la concepción. En esta presentación discutiremos los diferentes métodos anticonceptivos, su mecanismo de acción, eficacia, riesgos y efectos secundarios. Los estudios sobre la anticoncepción utilizan dos categorías para referirse a las tasas de efectividad para evitar un embarazo, la eficacia del uso perfecto y la eficacia del uso típico. El uso perfecto es cuando un método anticonceptivo se usa constante y correctamente. El uso típico es la forma en la que una pareja típica usa el método. No lo usan perfectamente, pero no dejan de usarlo. Tipos de anticonceptivos. Retiro, condones, espermicidas, diafragmas, anticonceptivos hormonales y anticonceptivos reversibles de larga duración. Retiro, condones, espermicidas y diafragmas. Todos son anticonceptivos. Los métodos de barrera no interfieren con la ovulación. Previenen que el esperma fertilice al lóbulo. Retiro. El método de retiro es cuando el hombre retira su pene de la vagina de la mujer antes de la eyaculación. Con el uso perfecto, esto resultaría en solamente cuatro embarazos de 100 mujeres en un periodo de un año. Pero con el uso típico, incluyendo aquellas ocasiones en las que no se retiró a tiempo, 25% de las mujeres resultarán embarazadas dentro del primer año. Condones. Los condones masculinos son usualmente una funda de látex que se desenrolla sobre el pene antes de la relación sexual. Con el uso perfecto, hay un 2% de posibilidad de que una mujer quede embarazada dentro del primer año. Y con el uso típico, hay un 18% de posibilidad. El uso perfecto significa mantener el condón puesto durante todo el tiempo de la relación sexual. Es por esto que el uso típico tiene una tasa más elevada de que falle. El condón femenino tiene un 5% de posibilidad de que una mujer se embarace dentro del primer año con el uso perfecto. Y un 21% de que se embarace con el uso típico. Espermicidas. Un espermicida es un método de barrera que mate la esperma antes de que fertilice al óvulo. Las espumas, cremas, geles, supositorios y películas son tipos de espermicidas. Estos se insertan dentro de la vagina antes de la relación sexual. Si son usados perfectamente, esto es, si se insertan de acuerdo a las instrucciones y en el tiempo apropiado, 18% de las mujeres quedarán embarazadas dentro del primer año. Sin embargo, con el uso típico, 28% de las mujeres resultarán embarazadas. Diafragmas. El diafragma es una copa que se coloca sobre el cérvix de la mujer, la abertura de su útero. Vienen diferentes tamaños, de modo que se debe visitar al médico para que tome la medida y recete el tamaño y tipo correcto. El diafragma usualmente se usa en combinación con espermicida. El espermicida se pone en el diafragma antes de que la mujer se lo inserte, antes de tener relaciones sexuales. Con uso perfecto, siguiendo las instrucciones, hay un 6% de posibilidad de que una mujer se embarace dentro del primer año. Con uso típico, hay un 12% de posibilidad. Estos métodos de barrera son parcialmente efectivos. Un promedio de una de cada cuatro mujeres o una de cinco resultará embarazada cada año. Anticonceptivos hormonales. Los métodos hormonales del control de la natalidad son hormonas esteroides, antinaturales, hechas por el hombre, que se introducen en el cuerpo de la mujer. Usualmente son una combinación de químicos que imitan las hormonas estrógeno y progesterona. Todos y cada uno de estos métodos tienen una posibilidad aproximada de 0.3% de embarazo dentro de un año con el uso perfecto y un 9% de posibilidad con el uso típico. Esto significa que con el uso típico, 9 de cada 100 mujeres se embarazarán dentro del primer año. Píldora anticonceptiva. El primero de estos métodos hormonales es la píldora anticonceptiva. Esta es una píldora que se toma diariamente. La píldora es una combinación de estrógeno y progestina sintéticos. No son hormonas naturales que sean bioidénticas a las hormonas que nuestro cuerpo produce naturalmente. Son químicos artificiales sintéticos que imitan la acción del estrógeno y la progesterona. Existe también la píldora que contiene solamente progestina, conocida como la mini píldora. Parche anticonceptivo. El parche anticonceptivo es un parche transdermal que contiene una combinación de las hormonas estrógeno y progestina. Se coloca en el abdomen o en la parte superior del torso. Generalmente se coloca un parche por semana por tres semanas consecutivas seguido por una semana sin parche. Anillo anticonceptivo. Otro método hormonal es el anillo anticonceptivo. El más conocido es el nubarín. Este también libera una combinación de estrógeno y progestina. Anticonceptivos inyectables. Existe también el anticonceptivo inyectable de solamente progestina. La marca comercial es conocida como Depoprovera. Es progestina de acción prolongada que se aplica en una sola inyección cada 13 semanas. Es una dosis muy potente de una hormona esteroide que desactiva tu sistema reproductor por 13 semanas. Aunque estos métodos anticonceptivos hormonales de esteroides son más efectivos que los métodos de barrera, en promedio una de cada 10 mujeres resultará embarazada cada año. Anticonceptivos reversibles de larga duración. ARLD. Los ARLD son los dispositivos intrauterinos, DIU, y los implantes. Se reporta que son muy efectivos en prevenir un embarazo. Estos anticonceptivos producirán un aborto si ocurre la ovulación. Los DIUs son dispositivos que se insertan en el útero. Hay tres que están aprobados en Estados Unidos y tienen forma de T. Uno de los riesgos que frecuentemente el médico no explica apropiadamente es que estos dispositivos no siempre se quedan en los dispositivos no siempre se quedan en el útero. Tienen la tendencia de emigrar y penetrar el útero y después moverse por varias partes del cuerpo donde causarán lesión y dolor. Se han efectuado miles de demandas en contra de los fabricantes del DIU. Las mujeres afirman sufrir de fuerte dolor, lesiones en otros órganos y abortos espontáneos. Cirugías mayores son necesarias para remover estos dispositivos una vez que han migrado. Los ARLD son los métodos anticonceptivos más efectivos. Una vez implantados o insertados tienen un uso perfecto y uso típico de menos de un porciento de que fallen. Esto significa que solamente una de cada 100 mujeres quedará embarazada en un año. Métodos de la hormona esteroide. Los métodos de la hormona esteroide tienen tres mecanismos de acción. La primera acción es prevenir la ovulación. La segunda es prevenir la movilidad del esperma. En este caso actúa como anticonceptivo. Pero el tercer mecanismo de acción es el que la industria farmacéutica y las sociedades médicas no quieren admitir. Cuando falla como anticonceptivo y sucede la concepción y una nueva vida comienza, provocan un aporto al adelgazar el revestimiento del útero, previniendo la implantación y crecimiento del embrión. Esto provoca que el embrión muera. Prevenir la implantación que es necesaria para que el embrión humano se nutra y crezca es un aborto espontáneo. Hay muchos y diferentes tipos de esteroides que se usan para diferentes cosas, pero estos verdaderamente actúan en el cuerpo como antiinflamatorios. En medicina es usualmente una buena práctica recetar esteroides con cautela y moderación. La inflamación usualmente se resuelve en unas cuantas horas o días. Los doctores son especialmente cautelosos con los atletas lastimados debido a los efectos que causan los esteroides a corto y largo plazo. Pero los anticonceptivos hormonales, especialmente los ARLD, liberan continuamente esteroides sintéticos en el cuerpo de la mujer hasta por 10 años. La diferencia es que con los atletas el doctor está tratando de curar una enfermedad o una lesión, pero con los anticonceptivos hormonales se está enfermando un sistema reproductor sano. El cuerpo de la mujer está continuamente tratando de recobrar su equilibrio y las hormonas esteroides necesitan actuar continuamente para prevenir el embarazo. Riesgos de la anticoncepción hormonal en la salud de la mujer. Un metanálisis sobre los efectos de los anticonceptivos hormonales en la salud de la mujer fue publicado en el 2021. Se reportó un incremento en el riesgo de lo siguiente. Transmisión de VIH, cáncer del seno, cáncer cervical, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, lupus, esclerosis múltiple, disfunción sexual femenina, fractura de huesos, aumento de peso graso, embolias, depresión, trastornos del estado de ánimo, aumento en el número de abortos, explotación de la mujer, más divorcios con efectos negativos en los hijos. Toda mujer que busca planificar su familia tiene el derecho de saber cómo evitar todos estos riesgos usando los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad. Métodos basados en el conocimiento de la fertilidad. Dios desea que las parejas sean generosas teniendo hijos. Las familias grandes son ricas espiritualmente. Después de todo, los hijos son lo único que podemos llevarnos con nosotros al cielo. Pero por razones buenas y justas, la iglesia católica permite que las parejas casadas usen métodos basados en el conocimiento de la fertilidad para posponer un embarazo por corto o hasta por tiempo indefinido. Esto también se conoce como planificación familiar natural o PFN. Lo ideal es discernir estas razones con la ayuda de un sacerdote santo. Algunas razones pueden ser que uno o ambos cónyuges están enfermos mental o físicamente o tal vez existen dificultades financieras. La PFN no es simplemente una versión natural de la anticoncepción, sino que es un verdadero método de planificación familiar que es usado solamente después de que en oración se discernió la voluntad de Dios para la familia. Hay una variedad de métodos de PFN, pero todos están basados en una combinación de la sensación en la vulva, observación del moco cervical y la determinación del tiempo de la ovulación. El embarazo no es una enfermedad. Un cuerpo sano no debe estar sometido a medicina para provocar un sistema reproductor enfermo. Generalmente, los hombres son siempre fértiles. Las mujeres son fértiles aproximadamente de 6 a 8 días en cada ciclo menstrual. Los métodos del conocimiento de la fertilidad, PFN, se basan en determinar esos días fértiles y abstenerse durante esos días o tener relaciones sexuales en esos días si la pareja desea concebir. Para identificar esos días fértiles, se puede usar la temperatura basal del cuerpo y los niveles hormonales para predecir y confirmar el día de la ovulación. El uso perfecto de los métodos de PFN puede ser de hasta 99% de efectividad. La mejor investigación independiente que hay disponible indica que la tasa de efectividad con el uso típico es de 86 a 98%. Sin embargo, estudios de las organizaciones Creighton y Billings indican que cuando son usados por una pareja casada, devota y comprometida, tienen una tasa de efectividad del 98 al 99%. Siento.